muy buenos días queridos amigos míos vamos a comenzar otra edición más de café y mercados mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tic mil el broker de confianza que patrocina estas sesiones y hoy es 30 de noviembre 2018 vamos a ver qué tal será el día es viernes vamos a compartir la publicación como siempre para que vaya entrando a la gente como hacemos siempre vámonos y ahora saludo a mi familia trader bien vámonos ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados vale tener en cuenta las circunstancias financieras personales recursos estilo de vida etcétera tener el conocimiento necesario para operar los cfds los activos etcétera es muy importante esto vale la compañía ni un servidor proporcionamos asesoramiento de acuerdo financiero esta información no es una recomendación de inversión ni son señales ni nada de nada cada uno debe ser responsable de sus propias decisiones muy bien alerta estas sesiones pueden ser altamente adictivas y la frase del día es de albert einstein dice así cuando dejas de aprender empiezas a morir es una de las frases de las muchas que tiene buenas frases de nuestro científico por no decir de los más famosos cuando dejas de aprender empiezas a morir pensaba él y estoy de acuerdo porque aprender es mantener el músculo que es el cerebro activo y el cerebro controla muchas otras cosas entonces es importante tener el cerebro activo y bueno es un poco en honor a al aprendizaje del trading y de estar aprendiendo y de tirar siempre para adelante con esas ganas de aprender vale así que ya sabéis chicos si no queréis morir nunca dejéis de aprender y ya sois inmortales vamos a continuar buenos días rafael hans john jorge daniel carlos saúl iván dorian excelente día qué tal estás dorian cuánto tiempo hola óscar hola saúl también dice ya puedo verlo en vivo al fin ya estamos hola óscar fernando alexis saludos desde chiapas nos manda alexis te lo devuelvo desde madrid hola kiko hola óscar un saludo fernando buen día salud con el café un saludo a la familia tic mil te lo devuelvo calurosamente buen día hola kevin como la rafael kiko último día de la semana ya está kiko ya con la sonrisa del viernes hola césar chui jesús fernando muy bien hay que ejercitar el cerebro porque no usamos ni el 10% de su capacidad dice fernando bueno yo eso no estoy totalmente de acuerdo hola charbel good morning no estoy totalmente de acuerdo no el cerebro yo creo que usamos bastante más que el 10% siempre se dice eso fernando no quiero la verdad abrir ese es acá ese tema no pero yo creo que se usa esa frase se usa para vender también para vender cosas con mi libro usted aprenderá a usar el 90 por ciento restante de su cerebro vale entonces a ver si usáramos sólo el 10% no podríamos ni andar estaríamos en silla de ruedas estaríamos seríamos como un bebé no me encaja no me encaja fernando el otro día lo dijo alguien pero no quise no quise darle vuelve más vale usamos lo usamos mal y poco cierto pero imposible que sea el 10 pero bueno lo que es lo mismo que hay que ejercitarlo eso sí que está claro vale porque hay que usarlo más y mejor no es verdad si usáramos sólo el 10 no podríamos ni hablar ni andar ni hacer nada hola camilo hola jose diego moisés john dice saludos carlonchito como dicen acá los carlos bueno vamos a comenzar que tenemos para hoy bien tenemos todo lo del g20 ya sabéis que están reuniéndose el tema del g20 en argentina que también vaya sitio para reunirse estando como está la economía en argentina pero bueno por lo que fuere les toca allí están allí y hoy se van a hablar de ciertas cosas mañana se supone que se hablarán de otras cosas el tema del g20 chicos que hay que entender es que el g20 no es una institución que el g20 no tiene obligación de decir lo que se está hablando es decir las reuniones están cerradas a la prensa de acuerdo repito primero g20 no es una institución pública o legal o no es aunque le han hecho un logotipo pero también hay que comprender que las reuniones están cerradas a la prensa vale no entran periodistas vale luego normalmente aunque sean cerradas siempre sacan un reporte y salen los oficiales los reporteros salen ya pero está cerrado vale que lo sepáis simplemente para que seáis conscientes de cómo funciona porque es así están cerradas se va a hablar de sobre todo del nafta del tema de méxico de canadá del tema de los aranceles del tema de china y la guerra comercial europa la guerra comercial etcétera se hablará también de lo de ucrania contra rusia probablemente vale todo eso se va a hablar eso se hablará probablemente mañana sábado es todo el día entonces todavía es pronto pero estaros muy atentos porque eso puede generar desde luego un bandazos en el precio vale nada más hola felipe buenos días pepe bon día en fernando no le decía por ti en realidad era una broma vale pero es que ese eso de lo de ese no se usa se dice mucho para vender hay cierta gente que lo usa ciertos productos y ciertas vale dice fernando sí creo que lo dije mal lo usamos poco es que lo leí de un artículo científico pero venga mirar el mercado luego nos damos un tiempo para debatir eso tú piénsalo si usaremos el 10 por ciento no podríamos ni andar ni hablar vale o sea quiere decir que muchas veces leemos cosas yo también en su día lo leí y dije bueno vamos a ver si es verdad investigue un poco y hay un grupo una hay un ciertas gentes que usan eso para vender ciertos productos que prometen que te harán usar el 100% el 90% y si es un poco marketing vale fernando pero lo decía en plan broma no hay que tomárselo personal o la pepe vale que estaba de whatsapp fernando vale cada tranquilo 14 45 resistencia importante en el euro dólar en diario no para mí mientras estemos por debajo no veo tendencia alcista ni cambio de tendencia ni nada pues no lo sé la verdad no sé y además no sé cómo referirme a ti porque además te digo que te vas a tener que cambiar el nombre o si quieres que hable contigo vale lo siento pero no esto no lo sé a qué te refieres con a carner a va carner o a qué te refieres saúl vale bien el tema es que lo usamos poco y mal eso sí que estoy de acuerdo vale pero el cerebro lo usamos poco y mal bueno algunas personas vale no me quiero yo meter en ese grupo pero sí que hay que trabajar lo más vale en el euro dólar estoy hablando del euro dólar chicos acción del precio psicología tendencias la noticia cómo está por ahora ayer esta acción del precio realmente es fortaleza vale hizo un impulso se mantiene por encima del 13 50 y eso es un poquito de fuerza en cuatro horas vale eso es fuerza en realidad estaros muy atentos a ese 13 50 y demás porque aunque la tendencia es cierto que es bajista la tendencia general es cierto puede rebotar aquí y volver a atacar el 14 45 que está aquí arriba vale cuidado simplemente y atención con ese soporte en el euro dólar porque es una zona que ayer hizo un impulso fuerte y se está aceptando cerca de máximos vale mucho cuidado bien después que más niveles tenemos estar atentos obviamente los números redondos el 114 que fue el máximo del día de ayer hay que ser un poquito inteligentes o usar el cerebro el 114 fue el número redondo ayer y fue el máximo del día de ayer vale los números redondos no son fáciles de romper a veces vale vale luego el 113 pues igual lo mismo es otra zona que va a confirmar ahí abajo vale el 113 en el euro dólar 13 18 y el 113 pero de momento es tendencia bajista con el tema de que ayer y estos días ha hecho un impulso fuerte si ayer 29 y se está aceptando si rompe el cae el 114 nos puede dar aquí 40 pips con con sin ningún problema hasta el el fibo de arriba vale estaros atentos está interesante la verdad me suena vamos a ver es de la escuela austríaca ah vale lo de las tipos de inteligencia vale vale saúl que no te cogí ahora sí no le hubiera parecido tampoco dice está hablando dice el postuló la teoría de los tipos diferentes de inteligencia por ejemplo hawkins y mege y mesi son genios pero en diferentes áreas es decir usan diferentes partes del cerebro sí estoy de acuerdo vale si lo dio el 29 no el 28 vale sí el 28 estos días he dicho gracias por vale lo que hablamos chicos saúl esta tarde vamos a hablar más de esto vale si queréis porque a mí me encanta ese tema la verdad y me encantaría quedarme mucho con vosotros esta mañana pero café y mercados necesita ser corto por la naturaleza que tiene vale tiene que ser de market briefing vale una pequeño resumen del mercado y me encanta ese tema y estoy de acuerdo hay diferentes tipos de inteligencia vale no sólo podéis ver por ejemplo la gente que tiene es el síndrome de asperger otro tipo de síndromes o enfermedades que son tienen son súper listos en algunas áreas pero no tienen inteligencia de inteligencia emocional por lo tanto no es fácil decir esta persona es lista o es inteligente porque os voy a poner aquí otros ejemplos por ejemplo muchas empresas en los puestos directivos y de tomas de decisiones no son las personas más listas las que están ahí las personas más listas son luego los que están por debajo sacando el trabajo pero los que tienen una toma de decisión tienen los directivos tienen otros valores y otras otras otro tipo de inteligencia diferente que es mejor para ese tipo de puestos no significa que sean más listos de acuerdo muchas veces o sea podéis ver el caso de henry ford o de muchos otros grandes empresarios de la historia que tampoco es que fueran muy inteligentes y vale entonces estoy haciendo el euro y en mientras porque es un tema que me interesa pero mientras voy haciendo el euro y en fijaros impulso del día 28 como bien ha dicho el señor gandía le voy a llamar porque no tengo otra manera de llamarte compañero si no te cambias el nombre vale cualidades eso es los que llamamos los espaldas plateadas que llamamos que son los que están en la mesa directiva normalmente luego están los ingenieros que están por debajo vale o sea es que muchas veces es todo tan relativo pero bueno no voy a gastar más más tiempo y energía en esto porque me gusta y me encanta ese tema pero no quiero distraer a la gente que está atenta al gráfico 1 29 chicos euro yen fijaros como comentábamos antes el 28 y 29 de noviembre hubo un impulso fuerte retroceso ya testé hoy el fivo perfecto y ahora puede ser que rompa también el máximo porque se está calentando el euro y puede ser que rompa el el 129 25 vale puede ser que continúa el alza cuidado si mantiene el 129 se mantiene por encima puede volver a dar fivo otra vez 128 87 sólo buscaría ventas cuando caiga el 128 63 que si queréis hacemos un día aún este de la inteligencia y del cerebro vale si os parece que me encanta ese tema yo me lo apunto y os digo lo que lo que he estudiado hasta ahora y lo comparto con vosotros y vosotros compartís conmigo lo que habéis estudiado hasta ahora vale la semana que viene podemos hacer uno todo por tu comentario todo por tu comentario todo por tu comentario madre mía ves si es que es que no hagáis comentarios no pongáis nada que estoy de broma hombre que estoy de broma poner ahí todo lo que queráis que para eso está esto chicos pepe dice el cerebro está lleno de petacetas muy bien es un buen es una buena frase pepe la podemos poner otro día y en el café y mercados vale euro yen parece que está fuerte ojo ojo que si rompe el 129 25 puede testear arriba vale 130 vamos a continuar para un dólar como nos lo pasamos chicos que bien hay que hacer alguna broma también y reírse y tomárselo un poco a whatsapp todo también porque si no es muy importante el humor yo siempre lo digo el humor es muy importante de hecho la gente que tiene sentido del humor bueno la gente que es inteligente suele tener sentido del humor va unido porque hay ciertas porque hay ciertas bromas que hay que tener inteligencia para que te hagan gracia no pero y también reírse es es muy de persona que es creo que es inteligente la gente que es tiene buen humor y además nos ayuda a estudiar nos ayuda a mejorar nos ayuda a aprender a quitarle hierro a las cosas a tomar distancia reírnos de nosotros mismos de del mundo de todo vale es importante el humor para un dólar cuatro horas no está como el euro mucho más débil el 1 29 resistencia fuerte bajo a una hora podéis ver como la libra está haciendo cosas todo el rato de hecho veo también aquí que este comportamiento aquí lo ha repetido casi prácticamente parecido muy parecido ahí cierta similitud vale pero la libra está muy con una acción del precio muy extraña muy sucia baja se queda ahí haciendo rarezas no está limpio vale no está limpio entonces bueno ha dado aquí ya cierta zona de fibo también en el 1 27 90 y voy a poner los niveles favorece una venta vale porque la libra está débil favorece en venta hola john buen día 27 90 1 28 número redondo hasta que no rompa el 1 28 13 yo no estaría buscando no buscaría compras la verdad sinceramente hasta que no rompa esa zona vale puede haber algún nivel de fibo aquí más abajo que de entrada también un poquito más abajo el 27 72 o la línea de tendencia que dibujado esa línea de abajo que puede ser rota también pero no hay mucha acción ahora pero eso en cualquier momento cambia fijaros aquí hace un impulso se queda luego hay 10 horas otra vez te baja está un poco sucia la verdad la libra donde está el precio no está limpio les recomiendo que tengáis precaución pero favorecen ventas para un bien lo mismo no voy a mirarlo demasiado tiempo porque no tiene tampoco demasiado interés pero en principio favorecen ventas en la libra por cómo está el mercado por cómo está la tendencia etcétera eso no significa que no pueda subir vale simplemente que digo que la tendencia es bajista en el pound yen incluso estamos parece incluso más cerca de mínimos quizás y bueno pues vamos a ver qué hace yo no buscaría sólo compras hasta que no rompiera el 145 no buscaría comprarlo hasta que no rompiera esa zona 145 33 voy a estar muy atento a esta zona donde justo estamos entrando ahora porque es una zona de resistencia y aunque ya ha dado un primer toque el mínimo es ascendente y ya parece que está entrando cuidado que el yen se puede poner débil o la libra se puede poner muy fuerte en cualquier momento entonces cuidado pero vamos no tiene demasiado interés yo me centraría en otros pares fijaros ayer otro trade que no se me olvidó comentarlo ayer por la tarde en el dólar suisse no sé si está borja no está en el dólar suisse fijaros en el 1 chicos es que sólo hay que ponerse los niveles sólo hay que ponerse los niveles y las alarmas si hace falta el 1 dólar franco suizo este es el número más redondo que hay la paridad vale se llama así paridad para que lo sepáis vale no veo los likes qué pasa con los likes la parity vale la paridad es una zona muy importante e interesante entonces fijaros que caída más bonita del dólar contra el franco suizo cuando ha llegado a la paridad al 1 vale es una caída preciosa eso es ahí está eso sí echarle echarle a unos likes al dólar suisse y encima coincidía con el fibo también entonces ya tenéis un nivel fortísimo en cuatro horas echarle ahí unos likes al al dólar suisse que pasa fijaros cómo está impulso bajista precioso le tiras un fibo te lo respeta perfecto en el 1 en el 1 más el 3 8 2 o sea estos niveles tienen muchísima fuerza podría haber roto para arriba así igualmente pero hubiera hecho un breakout bastante rico interesante o sea que me da igual tanto para arriba que haga rotura tanto como para abajo puedo usar el fibo de igual manera su y tomó el corto dice estuvo muy bueno yo tomé el corto felicidades tomaste una compra bueno pues buen trabajo su hizo un corto Fernando hizo compra y salió en el 618 vale solo digo que estáis atentos a estas cosas y estos números porque cuando un par está muy cerca de la paridad pues está ahí muy muy interesante y ha tenido un comportamiento muy bueno y ahora qué voy a hacer ahora voy a seguir buscando cortos en principio mientras estemos por debajo porque parece que el dólar hoy ha amanecido un poquito flojete con flojera si rompe el 9950 podría dar una buena entrada ahí el 9950 vale en el dólar suisse tenemos bien vale atentos vamos a proseguir vamos a ir al dólar contra el yen a ver cómo se encuentra este par tenemos noticias a las dos y media del canadiense también vale el producto interior bruto que no lo he comentado esta mañana a las 14 30 horas es de españa vale el pib mensual de canadá cambio mensual vale en el producto interior bruto del dólar canadiense atentos vale dólar yen vamos al dólar bien chicos cómo está el dólar yen para mí se está está haciendo una pequeña parada es cierto que los máximos están descendentes está haciendo un triángulo como ascendente irregular pero pero como rompa el 114 20 114 10 se está calentando yo sinceramente para mí esto es un descuento no os voy a engañar es una oportunidad de comprarlo más barato sinceramente que puede no funcionar lo sé pero hay que seguir el plan y yo lo veo siempre así entonces es decir si veo que la tendencia es alcista puedes tener se puede tener la mala suerte de que justo este sea el impulso del cambio de tendencia y que no funcione no pero como no se puede saber lo que va a pasar es imposible vale para mí es una de hecho yo creo que tengo puesta un buy limit en esa zona de acuerdo que ya lo activado un poquito más más arriba por el 382 y voy a esperar estoy esperando a que el precio se aleje vale es una entrada de libro sin más ahora lo puedo le puedo echar un vistazo césar si me da tiempo el dólar ya sabéis cómo es llega el tema de las noticias y demás cuando estaba demasiado fácil demasiado claro que está fuerte todo lo que sea demasiado claro a veces no es lo más obvio lo que es muy obvio no es lo más fácil de operar es lo que quería decir vale y como el dólar estaba tan claro que estaba fuerte pues tuvo su caída su caída y su vale lo digo para que lo vayáis interiorizando vale y ahora en el dólar yen para mí es una oportunidad de descuento de la tendencia porque para mí está alcista y entonces voy a estar muy atento a 113 50 al 113 37 y al 113 vale gracias por los likes el 113 mientras siga por encima del 113 para mí solo yo buscaría solo ventas hombre perdón compras si veo que esta zona del fibo no la rompe donde pongo la cruz que es imposible de atravesar esa zona pues entonces tendría mucho cuidado con el corto con el largo y estaría buscando ventas vale cuando digo corto es vender cuando digo largo es comprar para que lo tengáis claro eso vale todo perfecto vale no sé cuál es cuál era la pregunta pero bueno vamos a continuar vamos a mirar el dólar cat un momento por si por si os puedo ayudar vale vamos a mirar al dólar contra el canadiense en diario fijaros ojo que el canadiense está muy débil ojo que el canadiense chicos ojo con el canadiense que está muy débil porque lo digo por mera correlación se ve simple estoy en semanal y estamos viendo que el dólar está débil pero el canadiense veis que no baja el dólar cat no baja está aguantando está subiendo entonces eso lo que quiere decir es que está bastante débil el canadiense vale todos los pares que estén fuertes van a favorecer una compra y una como el panca el pan contra el canadiense como habéis comentado ahora mira fijaros cómo está subiendo lleva en la última hora 40 puntos euro cat también está bonito podría estar bonito para una compra euro contra canadiense fijaros el rango diario son 73 pips hoy lleva completados 29 por lo tanto hay margen de movimiento de beneficio y ha roto unos máximos aquí a la izquierda que son interesantes el 51 30 euro cat chicos no es tontería vale porque el canadiense está débil entonces puedo podemos buscar vender canadiense vale y comprar los pares más fuertes de momento la libra ha empezado con fortaleza esta mañana y el euro también ha empezado con fortaleza el dólar está un poquito ahí y los índices están muy débiles vale bien cómo escribes los niveles con las teclas le doy arriba el texto le escrito y al gráfico y el lado del pongo aquí el nivel le doy al enter y ya está es un texto vale saúl normal como siempre bien entonces atentos 51 30 me gusta este par para comprar la verdad hoy euro cat pound cat todos estos pares si puede coger un descuento vender canadiense ahora también en por ejemplo la libra contra el canadiense fijaros que impulso más alegre de mañana de apertura de londres fijaros que impulsito no una compra en el 1 70 que es un nivel redondo muy interesante muy muy interesante de hecho por eso se está comportando así porque acaba de hacer la rotura del 1 70 que es un nivel fuerte también en la libra contra el canadiense vale pound cat eso sí estaros atentos a la noticia de la tarde vale me había quedado en el dólar cat igualmente fijaros que aunque el dólar el día 28 tuvo un impulso bajista por el tema de la reserva federal cuando dijeron que a lo mejor necesitaban ir un poquito más lento con las subidas de tipos y eso el mercado se lo tomó como el momento para se lo tomó un poco mal el mal dólar estamos en una zona que aún así enseguida los mínimos ya los están empezando a parece a comprar antes no yo no buscaría ventas a no ser que rompa el 32 80 en el euro cat perdón dólar contra canadiense y una posible rotura del 1 33 17 o 16 más o menos 33 bueno vamos a hacerlo 33 15 da al 14 33 15 una rotura del 33 15 al alza podría ser una señal de continuación alcista del dólar americano contra el dólar canadiense vale porque estamos por encima del 1 32 90 es un nivel importante vamos a mirar un momento el petróleo porque parece que ya por fin no ha podido con el 50 que por cierto ya sabéis que el petróleo tiene correlación con el canadiense vale que ya lo he dicho muchas veces no ha podido con el 50 lo estoy marcando aquí es un nivel redondo muy importante muy psicológico y que probablemente se vaya a defender vamos a ver qué pasa o no lo mismo cae porque la debilidad es bastante fuerte esta bajada la verdad el petróleo es como es una bajada pues lenta despacio pero bastante segura y bueno ahora de momento ha tenido un primer impulso ahí fuerte vamos a ver si lo respeta yo voy a estar muy atento y que el cuáles son mis zonas de interés pues muy sencillo 51 00 y el 50 33 toda esa zona vale mientras sigamos por encima de esa zona en intradía yo quiero comprarlo en una hora en 15 en intradía pero en el momento en el que empiezan a caer esos niveles el 51 50 50 buscaría ventas otra vez vale lo digo porque está barato en realidad o sea el petróleo desde luego que está barato pero si está barato por algo es eso es lo que hay que pensar también vale ojo pero a mí por ejemplo me gusta y os voy a enseñar aquí otra entrada también vale que está muy bien que es una break out alcista del 51 50 que además ha hecho un pequeño pin bar ahí también puede ser una entrada vale no me da tiempo mario estaros atentos luego es que además hay otro fibo en semanal también fernando vale importante que no he puesto aquí pero no sé si ha llegado a tocarlo no todavía no que es el 46 57 no me da tiempo mario pero vamos en principio parece que el kiwi está fuerte el neozelandés tengo que mirar el sp500 y los índices porque al final hoy y ayer y antes de ayer parece que ya lleva unos días un poquito el sp500 de que ha podido recuperar un poquito de 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 terreno al alza porque estaba débil pero se ha metido en el fibo 2731 y mientras sigamos por encima yo no buscaría ventas pero en el momento en el que lo rompa la baja en 2731 entonces podría dar una entrada una señal bajista y una entrada de venta aunque normalmente ya sabéis que el dólar y el sp500 tienen una correlación inversa sube el índice baja el dólar como se puede ver aquí lo veis y viceversa vale entonces vamos a ver qué pasa si el dólar sigue débil y esto sigue así cuando esto rompa el 2745 que es esta zona de máximos podría ser otra entrada también de rotura de break out alcista es una señal una indicación no tenéis por qué coger todas las señales eso también lo digo cuando digo una señal es que es una indicación de de ver si está fuerte o no vale si rompe el 2745 puede ser que nos indique fortaleza si continúa al alza ahora bien a la baja yo voy a estar muy atento al 2731 y al 2705 son los soportes que yo voy a vigilar para ver cómo se comporta cuando llegue ahí el precio vale voy a estar muy atento buena suerte con el trade fernando del petróleo los índices eso sí hoy hay otros índices no lsp pero el dax alemán por ejemplo que está empezando el día con un impulso bajista interesante ahora justo en la apertura en la apertura europea fijaros vale así como hay otros índices sobre todo los americanos que han empezado con un poquito más de fuerza llevan unos días más de fuerza por el tema del dólar los índices europeos están un poquito más débiles como el ibex el dax sobre todo el dax fijaros cómo han empezado vale también el índice inglés que lo tenemos aquí también para operar UK 100 fijaros cómo ha empezado el día de la mañana ya con impulso bajista vale podéis buscar estos pares se pueden estos índices se pueden operar también igual como siempre muy bien impulso bajista y tenéis un tatuaje vale ahora en el dax no digo nada vale lo digo todo además es perfecto porque hay una zona este es perfecto me gusta vamos es visualmente es el perfecto porque tiene una cosa a la izquierda que le da un valor añadido vale que son todos esos mínimos en la zona del 11 mil 275 todos esos mínimos todo eso le va a dar le da mucha muchísima fuerza al retroceso al fibo vale sería ya de por sí otra entrada a ver si me lo deja coger ahí vale para que digáis que no me explico bien y que no lo dejo todo claro espero que que estéis aprendiendo no algo algo aprenderéis si no apague vámonos vale ojo al dax chicos bien ha sido un verdadero placer voy a tener que cerrar la sesión porque ya se nos ha completado el tiempo y voy a estar esta tarde con vosotros a las 14 horas hoy es una sesión voy a hablar un poco de todo es una sesión especial pero voy a hablar de algunas cosas interesantes que os van a gustar además de cubrir un poquito las noticias del canadiense vale gracias charbel a las 14 horas hora de españa así que iros a descansar que luego tenemos sesión vale a las 14 horas de españa creo que son las 8 en colombia 9 hay que madrugar vale chicos y chicas como siempre ha sido un verdadero placer estar ahí con vosotros otra mañana más de café y mercados nos vemos dentro de un rato que no queda nada dentro de un ratito hasta luego y ya sabéis a estudiar controlar el riesgo seguir el plan vale nos vemos dentro de un rato gracias lozar y un abrazo un saludo a todo el mundo hasta luego elena nos vemos luego chicos sesión del viernes especial hoy va a ser divertida nos vamos a reír voy a hablar de varias cosas a lo mejor hay alguna noticia interesante que voy a comentar y novedades y demás os recomiendo que estéis vale gracias ricardo que tengáis una buena mañana de trading nos vemos en un ratito hasta ahora hasta ahora chicos moisés jon etcétera gracias por vuestra atención y vuestro tiempo pepe un abrazo hasta luego chao chao gracias jose bienvenido esta es tu casa en un ratito hacemos otra vale estate atento hasta ahora nos vemos al rato chicos descansar un abrazo fuerte a mi familia trader hasta ahora 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 a mi familia trader hasta ahora